radio cristo rey transmitiendo desde calle pedro moreno 312 colonia centro en la ciudad de león guanajuato méxico conéctate con nosotros en www.radiocristorey.org teléfonos en cabina y 477-787-0318 radio cristo rey emisora oficial del arquidiócesis de león te gusta leer estamos por iniciar letras al viento un espacio para compartir todo lo que podemos leer novela cuento poesía ciencia esto es letras al viento iniciamos cómo están bienvenidos a letras al viento soy tere bergés y como cada semana platicaremos con el autor de un libro en esta ocasión tenemos una invitada muy especial ella es periodista ha ganado el premio nacional de periodismo y varias veces el premio al periodismo en jalisco me refiero por supuesto a maría antonieta flores astorga bienvenida maría antonieta muchas gracias por haber aceptado esta entrevista pues muchísimas gracias muy buenos días tere muy buenos días a todo el auditorio y aquí estoy con muchísimo gusto a sus órdenes oye queremos hablar de esta publicación que has hecho de la bestia que devora niños porque es una denuncia precisamente al abuso infantil sabemos que nuestro país desgraciadamente está entre los primeros lugares de abuso infantil en el mundo y bueno tú nos haces una interesante propuesta alentando la denuncia la conciencia social esta este propuesta de ciberseguridad por favor platícanos primeramente que podemos encontrar en tu publicación hoy bueno podemos encontrar creo que es es una cajita de pandora lamentablemente porque uno de los puntos cruciales que creo que hay poca conciencia todavía en ese sentido de qué es lo que está pasando en las redes sociales tuve la oportunidad de conocer y de entrevistar a un especialista en seguridad en seguridad cibernética de la onu y sobre todo sobre los delitos cibernéticos entonces el jordi jordi martín él me plantea él hablaba justamente de que los padres de familia no se están dando cuenta que ahí hay un gran riesgo en las redes sociales el domingo justamente la en sí hubo o sea una instancia que da y son la competencia y un algo así hizo un este una publicación por el día del niño donde celebraban el día del niño tecnológico día niños cibernético como en méxico ha aumentado a placer apabullantemente en la relación entre un niño y el internet o sea ya la mayoría de los chicos hay en una parte de ello que eran 10 millones punto un niños ya conectados son internautas ya constantemente y ahí hacen un estudio hicieron una encuesta interesante donde dice que el 87 por ciento de todos esos niños que lo que están viendo no están viendo las páginas de educación este está en el último rango con un 16 por ciento el 87 por ciento está bien está en las redes sociales y es justamente en las redes sociales donde está el peligro en los pederastas cambia se ponen una identidad como de niños y empiezan a entrar en contacto a través de las redes sociales con los menores les hacen el famoso grooming que en ingleses a utilizar mucho para escalar al caballito irlo seduciendo poco a poco y esa parte es la que muchos papás creen que los niños están muy entretenidos calladitos en su habitación pero en qué está pasando en la habitación no tiene en primer lugar es esos niños son nativos nativos de internet o sea los ya ni los milenios son nativos ellos nacieron ya con 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 el con todos los con todos los artiluchos con todos los instrumentos con los iphone con todo con toda la tecnología en la mano y los papás apenas estamos migrando a todo este a todo este avance tecnológico entonces es el desfase es muy grande y el domingo así en un en una notita pequeñita en un renglóncito decía pues que si hay riesgos y peligros y que hay que equiparar la legislación con el cuidado de la sociedad de todo eso pero eso no nadie lo está manejando tan tan vamos tan insistentemente los niños están en la red y a través de la red los están jalando y no no y esa es como la punta del iceberg incluso así de actitud uno de los capítulos porque porque de ahí se puede desprender un secuestro se puede desprender porque luego lo citan y los chiquillos como están muy confiados que es otro niño que es otra niña de su edad en los los citan y se los puede y empieza la trata tráfico etcétera pero aquí no ha hablado de la parte importante para que los jalan para que los convencen para que los están seduciendo a través de la red pues primero hay es que te es que quiero conocerte mándame una foto empieza la foto y luego empieza a decirle quítate la ropa quítate esto han llegado casos que en eeuu sobre todo los anglos han investigado donde el niño de cinco años le haga gracias a que el otro el adulto está atrás está haciendo sexo oral con la con su hermanita o sea es terrible o sea es como para vomitarse es como para llorar pero es pero está ocurriendo y eso los padres no se dan cuenta por algo todo lo que es el pues todo esto tráfico de material de abuso sexual infantil está catalogado entre los tres primeros delitos cibernéticos en el mundo entonces bueno más o menos eso es lo que no es todo hay muchísimo muchísima información pero también ya para dejarte hablar perdón te es es que no son datos no son expedientes son vidas también que hablo ahí hablo de vida claro y es que estoy estás tocando varios puntos bien importantes uno que está pasando en nuestros congresos no porque ya se hablo de ciberacoso y se está avanzando en derechos y demás de la mujer pero que está pasando con los niños esto del acoso cibernético a los niños es como tú dices la punta de una serie de delitos que van hasta la trata de los menores y bueno pues ya después no los no se vuelven a ver el homicidio entonces qué qué propuesta tienes por ejemplo a los papás que llamado les hace además de que estén pendientes obviamente yo creo que debe de haber un poco muy serio de sensibilización hacia los papás hacia los maestros no mira yo yo creo que a veces quedamos queremos dejar todo en manos del gobierno ya no nos no es esa la postura ni tampoco aquí trato de decir que quién tiene la culpa no lo que lo que creo es que es un problema grave es un problema que atañe a la sociedad civil y y por ejemplo bueno ya ya conoces tú la portada del libro hay unos ojos en primera instancia muy yo incluso pensé si los ojos de sus depredadores y ojos de mujeres depredadoras porque también las mujeres están incursionando en este tema pero no este podríamos verlo desde el lado positivo son mis ojos son tus ojos son los ojos de la vecina son los ojos de todos que debemos que debemos cuidar a los niños yo siempre lo recuerdo con mucho pues estupefacta me quedé cuando flaco a japón estaba yo sentadita y tomando un café y de repente veo pasar niños con su gorrita y su este su mochilita que traen siempre todos muy informados solitos dos niños de la mano y los otros y yo me quedé donde no es que están están filmando una película o que solos iban al metro iban a la escuela porque porque en japón es política nacional o sea todos cuidamos a las niños los niños son de todos las tribus africanas hacen lo mismo y aquí no podemos permitirlo y creo que eso es lo que tenemos que hacer cuidarlos todos como si fuéramos todos nadie los va a cuidar más que nosotros más estar con los ojos abiertos y sobre todo decirles a los niños que que no se dejen tocar por nadie claro es una serie de educación educación desde casa no los padres son los primeros claro y que tienen que empezar a inculcar ese sentido de la responsabilidad hacia ellos y no que dejarse engañar es que estos engaños que se dan a través de la red son tan pero son tantos pero además tan inteligentemente hechos pero los que los niños tan pequeñitos pues caen pedonditos oye si caemos los adultos que no caen los niños no es una realidad cuántas mujeres han caído en las redes esos seductores que casi te ya te ofrecen el castillo en la budab y si me entiendes y la y caemos a los adultos entonces en los niños es algo pues muy muy riesgoso es peligroso y te digo no 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 soy alarmante no quiero que piense la gente que al leer ese libro se van a morir de del horror ojalá porque también empezaríamos a pensar en hacer algo no no es simplemente una sensibilización ahí cuento la historia de un profesor de 32 años con una niña de 12 como la fue envolviendo y lo quise poner diálogos no todos porque pues no tampoco se trata de hacer un libro no más de ese tema del acoso del mundo del grooming del maestro de la secundaria con la niña pero como la va envolviendo y como la chiquilla se va sintiendo atraída y como acabó pues ahorita el tipo todavía está en la cárcel uno de los pocos casos que yo como periodista seguí 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 hasta que se logró que lo tuvieran pero hay varios casos ahí y sobre todo aguas bueno lo has visto tú en todo el país ha habido escuelas donde suceden casos de manos de las mujeres pues si mujeres también las mujeres ya están se supone que hay un 4% más o menos entre el 100% de los depredadores que ya son mujeres claro entonces tú que le dirías que le dirías maria antonieta a la gente que ahorita nos está escuchando para hacerlos que lean el libro que conozcan los detalles y que se animen también pues a entrarle a la cultura de la denuncia sí porque una de las cosas es esa primero que denuncie y también hay muchas mamás y muchos padres de familia que sé que que es bien difícil denunciar y que es bien difícil reconocer lo que está pasando en tu casa en tu casa por alguien tan cercano y tan querido como lo denuncio bueno pero también sé que que dicen bueno ya pasó ya está ahora que hago ahí hay ahí trató de dar también al final que no era mi intención decirle sabes que ve aquí 20 pone renuncia ante poner una denuncia y exigir que cada día haya más atención en esto claro que tienen psicólogos claro que tienen una una ahí una un servicio de atención psicológica porque hay que atender esa criatura y luego hay que seguir pero sobre todo eso que sepan que vamos a hacer con esto y que puedo hacer yo como uno de los entrevistados que es una historia de las más más contundentes que tengo en el libro bueno toda son como cinco historias todas son garrafalmente ilustrativas de lo que pasa en la vida de una persona que sufre esto pero les quiero decir de una manera creo que lo hice de una manera muy sutil de una manera que no ofendan ni a ellos ni a mí como escritora o como periodista ni a la gente que lo está leyendo se van a dar cuenta que somos vidas de frágiles y que a cualquiera nos pasa y que también a los niños que tienes que ahí ves que de repente cambian de tono cambian se vuelven agresivos se vuelven hostiles se vuelven contra ellos mismos etcétera algo está pasando son señales que los papás y las mamás estén muy pendientes que esos niños que están volviéndose de un día para otro taciturnos hasta no cambios de la alimentación algo algo está pasando o sea lo que pido yo y a través del libro lo pues subyace es un llamado no a los niños a que griten cuando están naciendo rezado y a los papás que se fijen que se fijen que que no es un regalito así muy banano ni no como que les den su iphone que les den su computadora y así enciérate en tu habitación no el peligro está en las redes porque los pederastas ya migraron a las redes sociales ya migraron a internet entonces es si abrir los ojos como está en la portada los ojos para estar viendo para estar vigilando que que en ningún niño estén estén perdido la pues yo te agradezco muchísimo maría antonieta flores que nos hayas dado estos detalles de tu libro y esperemos tenerte pronto o por lo menos yo pienso que te vamos a ver por la fil y acá también en la feria nacional del libro de león ojalá te des una vuelta en algún momento ojalá nos inviten y yo con muchísimo gusto y es bueno y que el libro lo pueden encontrar en las librerías gandhi en gombi en sambos es está muy bien distribuido en todo méxico y de veras no es porque yo quiera vender libros es porque es un es un despertar de mi conciencia también y que ojalá pues todo lo hagamos todos esos niños son de todos y es el futuro de este país así es muchísimas gracias tere muchísimas gracias a la auditoria gracias gracias y es así como nos despedimos no sin antes recordarle que el arquidiócesis de león tiene la comisión de protección al menor y al adulto vulnerable para atender casos de abuso infantil de abuso a personas que tienen algún problema como una discapacidad así que si tiene alguna duda o requiere alguna asesoría no dude en acudir a la arquidiócesis la dirección es pedro moreno 312 en la zona centro en la ciudad de león y nos despedimos ahora sí que tenga usted un excelente fin de semana gracias por acompañarnos en este encuentro con la lectura te esperamos el próximo sábado a la una de la tarde sólo aquí por radio cristo rey gracias 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 y